Y vuelve su ganchito, el guaso y lo menos, ahora más picarón que nunca gancho, pongo de bueno mijo, jiji, jiji Te vas a sorprender cuando me lo conozcas, te vas a enamorar al sentir tu calor, te arruñarás de él Y caerás redondita cuando veas su tamaño, no lo vas a creer, que es para ti solita Yo te aseguro que cumplirás tus antojos, y me lo vas a ver, y se te irán los ojos No podrás resistir, tenerlo entre tus manos, ya tenerlo cerquita, no lo vas a creer, que es para ti solita Me lo podrás besar, también acariciar el tiempo que tú quieras, le pondrás amor sin una condición, sin una barrera Solo te pediré, que no me lo lastimes, porque mi corazón, porque mi corazón, en eso es muy sensible Me gancho, que está dejándote la cocinona, ay mija, si lo importante es la felicidad Lo importante es la felicidad, yo te aseguro que cumplirás tus antojos, y me lo vas a ver, y se te irán los ojos No podrás resistir, ganando entre tus manos, ya tenerlo cerquita, no lo vas a creer, que es para ti solita Me lo podrás besar, también acariciar el tiempo que tú quieras, le pondrás amor sin una condición, sin una barrera Solo te pediré, que no me lo lastimes, porque mi corazón, porque mi corazón, en eso es muy sensible Y todo el sonido, todo el sabor, junto a mi récord, y su ganchito, en eso es muy sensible Me lo podrás besar, también acariciar el tiempo que tú quieras, le pondrás amor sin una condición, sin una barrera Solo te pediré, que no me lo lastimes, porque mi corazón, porque mi corazón, en eso es muy sensible Me lo podrás besar, también acariciar el tiempo que tú quieras, le pondrás amor sin una condición, sin una barrera Solo te pediré, que no me lo lastimes, porque mi corazón, porque mi corazón, en eso es muy sensible Gracias por ver el video